hola a todos como están bienvenidos a mi canal soy daniel gómez de arte dan como pueden ver o bueno no sé si en realidad lo pueden ver pero hoy pintaremos a una figura pública que está dando mucho de qué hablar se trata del señor luis arce actual presidente bolivia antes quería aclarar que lo estoy pintando para nivelar las cosas si se podría decir porque porque anteriormente pinte a la ex presidente en transición y muchas personas personas que pensaban que es por política y un montón de cosas y que en realidad no es así no voy a negar que en su momento la gente del partido de este señor me cerraron las puertas la escuela de gestión pública para ser específicos más no este señor y bueno estoy aquí apostando una vez más por el arte y bueno no sólo van a ser bocetos lo que voy a hacer esto solo es al principio estaré haciendo arte en general sin limitaciones a nada así que lo mejor está por venir bueno sin hacerme más extenso empecemos con el dibujo y a ver cómo nos sale lo que nos sale Por su sangre, su raza, por su libertad, libertad. ¡Vaya ya Bolivia! Raza de bronce, rompió las cadenas, no más, injusticia, racismo, presión, explotación. ¡Libertad! 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 Del ingenio, si el indio luchó con su sangre, su raza, por su libertad ¡Libertad! ¡Libertad!